Hola, buenas noches. Como todos los jueves estamos en Notas Verdaderas, ya terminando un año, un año que ha tenido de todo y una semana en la cual también ha habido de todo. Hemos conmemorado los 30 años de democracia, el pasado martes 10 de diciembre, 30 años desde que Raúl Alfonsín fue electo presidente en 1983 y desde entonces la primera vez en la historia argentina que no ha habido interrupciones del orden constitucional. Y en el marco de una semana muy conmovedora para el país, porque a partir del acuartelamiento de la policía de Córdoba, se desató un conflicto con las fuerzas policiales en distintas jurisdicciones que abrió el camino en rigor a distintas situaciones de violencia que han llevado a más de 10 muertes en todo el país, algunos las llegan a contabilizar en 13 muertes, por los saqueos que se han producido, la resistencia de parte de distintos vecinos armados, ciudadanos que llegaron a armarse para prevenir esos saqueos, una situación de violencia que nos conmueve a todos, nos preocupa a todos, pero que a la luz de lo que ha sucedido en las distintas jurisdicciones, se ha ido encauzando a partir de la resolución de los distintos gobiernos de otorgar incrementos salariales a las policías. En el caso particular de la provincia de Buenos Aires, ha habido focos de conflictos de acuartelamiento acá en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en San Nicolás, algunos conatos en algunos otros partidos del conurbano bonaerense, pero la situación no se ha generalizado. Igualmente hay un clima de preocupación por esta situación, una situación que pone en evidencia problemas estructurales, que arrastra la democracia desde hace años, como es la necesidad de reestructurar realmente las fuerzas de seguridad en cada una de las jurisdicciones del país. Para analizar toda esta situación vamos a estar, a partir del próximo bloque, con dos dirigentes de la provincia de Buenos Aires, un hombre, el chino Navarro, que acaba de asumir la presidencia del bloque de legisladores del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados bonaerense, y la senadora Cristina Fioramonti, que renovó su mandato como presidenta del bloque de senadores del mismo frente, del Frente para la Victoria. Dos dirigentes que conocen en mucho la realidad de la provincia, pero va mucho más allá en cuanto a su encuadramiento político y a su coherencia y su apoyo al proyecto que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el próximo bloque, con ambos, vamos a discutir qué escenario se puede avizorar a partir de estos momentos de tensión que han quedado en evidencia en esta última semana.